Hola, bienvenida, bienvenido nuevamente a mi canal. Soy Roberto Krobu, psicólogo. Estoy aquí para ayudarte a vivir este momento histórico debido al coronavirus de una manera más saludable, mentalmente, más equilibrada emocionalmente. Bien sea en tu casa, bien sea en la empresa, trabajando físicamente en tu lugar de trabajo o confinado trabajando en remoto desde casa. Mi especialidad tiene que ver con ayudar a hacer que las personas puedan vivir mejor, tanto en el trabajo como en su vida personal. Y bueno, en ese sentido voy a traerte hoy una temática que te puede ayudar a entender la dificultad de tomar ciertas decisiones a nivel de empresa como líder, si es que diriges a personas, y también la dificultad de adaptarte a ciertas situaciones cuando vienen en tu vida personal, independientemente de que tengas una responsabilidad sobre personas. E incluso te puede ayudar a entender por qué a nivel político ciertos líderes les cuesta tanto cambiar el rumbo cuando las situaciones lo requieren, incluso ver, entrever la necesidad de dar ese giro, ese cambio. Y eso normalmente se debe a muchos factores, ¿no? Hoy te traeré uno de ellos y ya te hablaré en otros vídeos de los demás. Y el factor que te quiero hablar hoy es el exceso de foco. Es un tema con el que podemos atar dos cuestiones que has estado viendo en otros vídeos anteriores. El tema del mindfulness, que es una especialidad mía, y el tema también del trabajo en empresas, del liderazgo, que es otra especialidad. El exceso de foco y el foco, por así decirlo. Es decir, el ser capaz de enfocar, mantener la atención en un determinado punto, ¿no? Sobre un determinado elemento durante mucho tiempo es una cualidad que se entrena en el mindfulness, en la atención plena, como se traduce mindfulness en español, atención plena, ¿no? Esa capacidad se cultiva y se cultiva de una manera beneficiosa porque en la medida en la que se entrena somos capaces, manteniendo la atención en un punto, de no desviarnos hacia pensamientos intrusivos, ¿no? Pensamientos que vienen, van y que de alguna manera nos pueden despistar, nos pueden llevar al descontrol, nos pueden llevar a la preocupación, a la dispersión, incluso cuando tenemos varias tareas, ¿no? Gracias al foco, por ejemplo, eliminamos una de las grandes dificultades, de los grandes elementos que provocan estrés en el trabajo y en la vida de todos los días, que es la multitarea, el estar constantemente, muchas cosas a la vez, ¿no? Gracias al foco conseguimos centrarnos en una y después en otra y trabajar de una manera más secuencial y gestionar mejor el estrés. Eso es cierto, el foco, pero no a que confundirse con la concentración, ¿vale? La concentración es la atención centrada en un punto que nos lleva, de alguna manera, como si tuviésemos aquí, pues, para ojos, ¿no? Como lo tienen los caballos para no despistarnos y mantenernos en un punto, ¿no? Esa es la concentración. El foco es más bien la atención centrada en un punto, pero a la vez abierta a otros factores, ¿no? Por tanto, digamos, mantenemos esa amplitud de miras en el foco que, sin embargo, en la concentración se estrecha, se tiende a estrechar, ¿bien? ¿Qué ocurre? Que cuando pasamos al exceso de foco, el foco se convierte en concentración, por así decirlo, ¿no? Incluso en obstinación o incluso, cuando esto lleva al extremo, en obsesión, ¿vale? ¿Qué ocurre a ciertos jefes, a ciertas personas e incluso a ciertos políticos? Cuando, sobre todo, se aprenden su discurso de memoria y lo repiten R que R, R que R, R que R, lo hacen propio, ¿no? Precisamente, gracias a hacer lo propio, convencen más a las personas y asumen roles de liderazgo. Por tanto, el rol de liderazgo, de alguna manera, es la resultante, es el premio para aquellas personas que son constantes, son capaces de mantenerse centrados en un objetivo, en un punto y, a través de su comunicación, conseguir transmitirlo, ¿vale? Por tanto, digamos, el ascenso social hacia roles de liderazgo provoca automáticamente que personas con un alto foco o con una alta concentración, con una alta persistencia y constancia en sus propósitos, consigan ocupar determinados roles de responsabilidad sobre personas. Pasa incluso a nivel empresarial. Los grandes empresarios son aquellos que han tenido una idea y han persistido en aquellos momentos donde otros han desistido, ¿no? Por tanto, ya el rol de liderazgo, el rol de persona que asume responsabilidad sobre otros es un rol que premia a biológicamente, por así decirlo, ¿no? Y a nivel, sí, a nivel de evolución premia a aquellas personas que tienen esa capacidad. ¿Bien? ¿Qué ocurre? Que esa capacidad, en la medida en la que se exacerba, ¿vale? Se extremiza, hace que nuestra amplitud de mira se vaya estrechando cada vez más, cada vez más, cada vez más. Y además, el refuerzo social de, por parte de otros, de premiarnos con su atención por ponernos, digamos, en la cúspide de la pirámide de la toma de decisiones, hace que eso se refuerce aún más. ¿Bien? Entonces, ¿qué ocurre? Que el foco se convierte en exceso de foco, ese exceso de foco, según las personas, en excesiva concentración, obstinación o obsesión, ¿vale? Con esos grados de extremidad. Es muy fácil, por tanto, que roles de liderazgo estén ocupados por personas que tiendan ese camino, que estén en ese camino hacia el final. No todos los jefes, no todos los líderes, son obstinados y son obsesivos, pero la gran mayoría de las personas que ocupan roles de liderazgo, debido precisamente a esa persistencia necesaria, lo son. ¿Bien? ¿Qué ocurre? Que, claro, entonces, personas con esa gran determinación, con este foco tan centrado, con ese exceso de foco, son, tienen menos capacidades, por así decirlo, de ver llegar cosas y hacer oídos a otras voces, a otras cuestiones que, digamos, están fuera de sus discursos, ¿no? Por tanto, todo aquello que está fuera de su discurso por alguna razón, bueno, por la razón que te estoy comentando, se queda fuera, no entra, no entra, se quedan como impermeables o más impermeables a ideas nuevas. ¿Qué ocurre? Que cuando suceden situaciones como la actual, es normal que cualquier gobierno sea del partido que fuere y no es por tener o ser de un partido, es por tener esas características de mayor foco, mayor obstinación, ¿vale? Pues es normal que todos aquellos líderes políticos que están en ese, digamos, en ese modo, no le hagan tanta, no le den tanta importancia a la información sensible que venga desde fuera. Y, por tanto, y por tanto, lo que hacen es, básicamente, descalificar esa información o mantenerse su discurso. Por ejemplo, ha pasado en España cuando en la semana de uno de los temas más candentes de la política social de este gobierno se ha prestado mucha más atención a los acontecimientos, por ejemplo, del 8 de marzo, ¿no?, del Día de la Mujer, porque entra dentro del programa político. Está esta idea, ese foco en el programa político que no ha permitido ver otra información o darle importancia a verla. Sí que la han visto, pero no le han dado tanta importancia por ese exceso de foco en su propio programa, en su propio discurso. En otros estados ha pasado lo mismo para otros temas. Pensemos, por ejemplo, en Estados Unidos con el discurso, digamos, supremacista, por así decirlo, ¿no?, de los americanos primeros de Donald Trump, ¿no? También los americanos somos fuertes, los americanos, tal, los ingleses también, con ese enfoque de permacultura. Dejemos que el virus entre porque los ingleses, pues, somos fuertes y, pues, esa es una selección, por así decirlo. Todas aquellas culturas que, de alguna manera, aquellos partidos políticos políticos que, por ocupar ese rol, ¿no?, han llegado ahí con esa obstinación, han tenido, de alguna manera, le han dado menos importancia a esa información nueva que no estaba en su discurso. Si hubiese llegado algún otro argumento más propio del discurso de un político, por ejemplo, en Estados Unidos lo que hubiese sido una alerta terrorista, seguramente le hubiesen hecho mucho más casos. ¿Por qué? Porque entra dentro de los argumentos, dentro de las temáticas de foco, donde los políticos centran su discurso. La cuestión que, en Occidente, no estábamos acostumbrados a esto y, de alguna manera, nos ha tomado, nos ha pillado, entre comillas, desprevenidos, ¿no? Bueno, pero esto nos sucede en el día a día, en muchas cosas, en las familias, con aquellas personas, aquellos miembros que, a lo mejor, tienen una idea, tienen un proyecto y siguen con ese proyecto y no están pendientes, de permeables a necesidades, ideas, argumentos de otras personas dentro de la familia que manifiestan cosas que no están dentro de su círculo de foco y, al final, todo esto se genera, genera una fricción, un conflicto y las situaciones precipitan por sí mismas, ¿no? Empresarios, también, que por estar tan pendientes de sus proyectos, a lo mejor, no están tan pendientes de otros aspectos, cuestiones que vienen del mercado o de su propia plantilla y, al final, no haciéndole caso, no integrándolas en su discurso, se autoperjudican porque no enriquecen su toma de decisiones con elementos que son fundamentales, en determinados casos, para ser contemplados y corregir el rumbo de su gestión y de sus decisiones. Bien, y bueno, con eso quería explicarte un poquito este mecanismo, cómo funciona y quería preguntarte si a ti en la vida te ha pasado alguna vez esto, ¿no? Sobre todo, ¿en qué ámbitos de tu vida a lo mejor tienes exceso de foco que no te permite valorar, apreciar información sensible que viene desde fuera y que, sin embargo, puede ser decisiva para que tomes mejores decisiones? ¿De dónde te pasa? ¿En qué aspectos de tu vida te pasa? ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Y qué haces para superarlo? Y, sobre todo, a raíz de verme a mí y escuchar lo que te estoy diciendo, ¿qué tienes pensado hacer? ¿Incorporarás alguna estrategia para ser más permeable a esto, para no caer en ese exceso de foco? Me gustaría que me lo indicaras en los comentarios aquí abajo. Y, como siempre, si este vídeo te ha gustado te invito a que le des a like, si crees que puede ayudar a alguien que lo compartas y, si no estás suscrito o suscrita, que te suscribas porque van a salir más vídeos como este que te explican cómo funciona la mente humana en determinadas situaciones y con ellos puedes tomar mejores decisiones y vivir mejor. Bien, con esto es todo, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!